Hey guys, what's up? We're playing One Light Remains and this is the first one that's called You're Fire. This is You're Fire. All those who have heard the theme can sing the chorus. Let's give it. Let's give it to You're Fire. Let's give it. Let's give it. Let's give it. ¡Gracias! 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 Estaba de miedo a caer... Oh yes, ha sido... ya ha pasado, yo creo que cuatro años... sino que me equivoco que estuvimos en esta tarima y fue para prácticamente los comienzos de Mon Life para 2018 si no me equivoco, no sé si Gali estaba ¿verdad? que le tenía miedo no, porque yo decía que si tú me metabas oh my god me tiraron en el medio, no me acordaba eso pero posiblemente la chica y ya los comienzos uy, cámara alright, alright este es el próximo tema el primero se llama Your Fire fue el comienzo de No Muestro este trabajo y este segundo tema se nos pone esta cámara que está por aquí presenta la banda, presenta la banda Stacy presenta la banda ¿Puedo estar aquí a drum, guitar? yeah esa micro, beposo audio, piano bass bass y a mi bajo es que así, grasa de ser dímelo, pues y ser Julián y yo y por aquí ya pierdo es vaca, Julián ¿qué te va a hacer Julián? yo, mira, yo estoy con guitarra y a veces hago, ¿sabes? y bien toca hay que controlarlo hay que controlarlo porque este tipo de verdad que de querer que esté buena tarima que llegue allá hay que controlarlo pero no, eso es buena, esa vibra yo soy uno no puedo hablar mucho este segundo tema se lo quiere dedicar a toda aquella persona ¿verdad? que ver el email este nuevo año estamos aquí vivos gracias a Dios estamos aquí bloqueando estamos disfrutando cuando nosotros por lo menos la primera actividad el primer show de este año arrancándonos este cuando, ¿verdad? queremos disfrutar y que se hagan que llegamos vivos o sea otros que no han llegado otros que, ¿verdad? han pasado situaciones lamentablemente se han quitado la vida y este tipo de prisión goza la depresión este tipo de ansiedades ataques de pánico todo este tipo de a lo mejor algún vicio o alguna adicción que quiere romper y la persona ¿verdad? porque mantiene callado eso ahora esta canción esta canción se llama Breaking Free está por ahí en YouTube si le interesa está el primer tema y el segundo están todas las plataformas so let's go el segundo tema se han quitado ¡Gracias! 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 ¡Gracias, venimos para disfrutar! para conocernos, conocer, verdad, diferentes caras, otras que hace tiempo no veíamos, este, es una cosa, eh, I mean, este, de verdad que es un placer, y de verdad que es un privilegio estar aquí, con Marquita Lima, con estas tres en este banda de hermanas, y de verdad que, we're back, we're back, so, let's enjoy, vamos a rockear, y queremos, verdad, la próxima, con la próxima, con la próxima, bueno, aquí hay fan de Flyleaf, ¿cómo es el Flyleaf? Hay alguna palabra, hay alguien que ha escuchado la Flyleaf, esto es un cover, un cover que montamos la segunda vez que lo vamos a tocar, so, espero que les guste, y, so, vamos allá, this is all around me, My hands are searching for you, my arms are searching for you, I feel you alone, I feel your tears, But don't lung와ظ tes, in your sound, this is the way you hicko, And it fails for you, I'm alone, I feel your associate's coming, I'm alone, I feel your sting, you're all alone, so in my mind, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a feroz! ¡Gracias a feroz! ¡No daño a feroz! ¡Gracias a feroz! ¡La cara estáприxada! ¡Mira de las manos! ¡Mira de las manos! Y dice Narcissus Narcissus There's nothing wrong to do to do But it's all Narcissus Narcissus ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, how do you like that, baby? Thank you, family. We are with Ivy Reyes. Gracias por tenernos, family, family, brother, Ruby Roa, aunque estoy con todo encargado, salido, un placer, espero que la llegue a nuestro lado y seguimos rockeando con nuestros hermanazos. Estaba tratando de ser el señor Díaz Estirpe y si me queda una mala mía, soy mal olvidado. ¿Sabes? No es para mí, pero va a ser un placer. Gracias a todos, seguimos rockeando. Gracias.